La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Y en el año 32, por mis luchas políticas, sociales, como presidente de un sindicato, tuve que emigrar a la Unión Soviética. Durante tres años estuve en la Unión Soviética, allí trabajé, estudié en una escuela política, en otra escuela militar y poco antes de la guerra de España regresé a España clandestinamente para continuar mi vida revolucionaria. Fui responsable del trabajo antimilitarista de mi partido y instructor de las milicias obreras y campesinas, una especie de organización paramilitar que el partido había organizado. Bueno, mi general, podemos decir entonces que hasta estallar la guerra civil de España, usted nunca había participado en una guerra. Usted había estudiado el arte militar, pero usted no había luchado en una guerra. Correcto. Yo no había participado. Nunca en una guerra. Entonces, desde su regreso a España, al fin de 1935 y el estallar de la guerra civil, usted ha participado en actividades políticas. Políticas. Políticas y preparaciones. Y relacionadas también con cuestiones militares, es decir, en lo que se refería al trabajo entre los militares, cuadros de mando, soldados, del ejército existente en aquella época. ¿Usted tuvo relaciones con militares en actividad? Claro, y desde el punto de vista de organización, de organizarlos, de orientarlos, etcétera, etcétera. Cuyos militares luego habían, cual está ya la sulevación, de salvar para la república toda una serie de cuarteles de Madrid, pero aquí entramos ya en el periodo de la guerra misma. Pero, usted y las personas alrededor de usted, ¿ha previsto usted la guerra civil? ¿Ha visto usted venir la guerra civil? Eh, no, no se, no, no, no se puede decir que nosotros preveíamos que se fuera a desencadenar una guerra civil en la forma que esta fue desencadenada, y salvo a llegar ya los momentos cercanos, cuando ya las pruebas eran tal palpables, Pero, al comienzo, después del triunfo del Frente Popular, nosotros, como todo el pueblo español, estábamos muy contentos con nuestra victoria, por medio del voto, con el triunfo del Frente Popular, con la esperanza de que España iba a marchar por un camino democrático, pero comenzaron entonces, por el trabajo de falangista, de provocación, de crímenes, de crear el caos económico contra la república, y, según esto se iba desarrollando, entonces, ante nosotros se iba apareciendo el peligro de una sublevación militar, y ya, en julio, último de junio, julio, para muchos de nosotros no había ninguna duda de que los militares se preparaban a sublevarse contra la república, contra el régimen legal que el pueblo se había dado. Y entonces, teniendo en cuenta esa situación, nosotros reforzamos nuestro trabajo entre las Fuerzas Armadas para hacer fracasar la sublevación, cosa que sucedió en toda una serie de lugares, entre ellos, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etc., gracias al trabajo que se había venido realizando. ¿Usted estaba en Madrid? Yo estaba en Madrid. Yo estaba en Madrid, participé en la reducción de varios cuarteles que intentaron sublevarse, como el de la montaña, como en campamento, y luego, en el cuartel número uno, donde estuvo indeciso durante dos días, hasta que por fin reducimos, sin que llegara a haber sublevación, y de allí comenzó, en ese cuartel comenzó, precisamente, mi actividad ya militar de la guerra. De allí yo salí para la sierra con una columna mixta de militares y de milicianos, una columna de unos 1.500 hombres, de cuya columna, en ese momento, el jefe era un capitán del ejército regular, y yo era el responsable político de esa columna. El primer día, ese capitán murió, yo cogí el mando de la columna, y un día después, los milicianos y soldados, todos juntos, por votación, me eligieron teniente de esa columna, jefe con el grado de teniente. Luego, más tarde, fui ascendido a capitán, y ya luego el gobierno me ascendió a comandante, pasé a mandar tres compañías de acero, y luego fui designado jefe del quinto regimiento, que era la única verdadera organización militar que había en Madrid, con 70.000 hombres. Un regimiento, se llamaba regimiento, por llamarle de alguna forma, pero que era una unidad militar de 70.000 hombres. Posteriormente, el gobierno me encargó, Largo Caballero, que era el jefe de gobierno y ministro de la guerra, la formación de la primera brigada mixta del ejército regular español, por el decreto del 10 de octubre. Con esa brigada participé en la defensa de Madrid, luego la brigada se transformó en 11 división, participé en todos los combates por Madrid, participé en Guadalajara, o anteriormente había participado en Talavera, luego participé en la operación de Brunete, y luego me trasladé al frente de Aragón.